Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. Mi turno. Creciendo en una granja, aprendes de una forma difícil que algunas estaciones son mejores que otras. Una mala hierba puede matar toda una cosecha. Papá quemaría uno de los campos para salvar la granja. En mis peores días, me preocupa que nuestro mundo se convierta en una hierba que está infectando al universo entero. Pero es muy tarde para salvarlo. El Caballero Oscuro y el Hombre de Acero ya no son necesarios, así que podemos matarlos, ¿cierto? Será más divertido si nos hacemos mirar lo que ocurre cuando el satélite del Batman que ríe esté completamente libre del multiverso oscuro. Ese satélite está por caer, Donna. Seis héroes infectados por el Batman que ríe, convertidos en la peor versión de sí mismos. Usados como peones para manipularlos y traer al multiverso oscuro a nuestro mundo. Pero fuimos Superman y yo quienes realmente nos decepcionamos. Oh, Batman. Hubo una vez cuando ustedes todos podían acabar con nosotros, sis. Pero eso fue antes de que el Batman que ríe nos mostrara la verdad. Ustedes necesitan aceptar que perdieron. Y que el mundo entero está a punto de ser infectado. ¿Qué hora? Oh, ¿es aquí cuando das el discurso del hermano mayor y me dices que he sido mala? Batman siempre ha sido mejor en los discursos críticos. Escucha, por favor. Te conozco. Tú eres uno de los más fuertes espíritus que jamás he visto. Tal vez no tenemos una cura, pero sé que puedes luchar contra la infección del Batman que ríe. Pero luchar contigo es mucho más divertido. Se te acabaron los movimientos, Batman. ¿Estás seguro de eso? Batman llama a la caballería. ¿Pero qué demonios? Ten cuidado, Sky Tidane. Los animales del zoológico de Superman parecen hambrientos. Tenemos que derribar la torre y el satélite, Superman. Es la única oportunidad que tenemos para detener el plan del Batman que ríe. Tendrán que llegar primero allí, Batman. Supergirl, Shazam, vayan al satélite y activen la infección. Oh, ¿quieres una carrera, Superman? Él no tiene las agallas para seguirnos, Supergirl. Batman, encárgate de la torre. Supergirl y Shazam son míos. Mira cómo el kriptoniano deja atrás a sus mascotas para que sean sacrificadas. Diviértete, Sky Tidane. Tengo asuntos inconclusos con el murciel. Tú, tú, mis pupilos. Tengo una tarea muy especial para ustedes dos. Dejen que mis susurros los guíen a mí. Eso es todo, mi viejo amigo. Hora de vida o muerte. Sabes que Superman los detendrá allí. Tal vez. Depende de qué tan lejos los mejores del mundo están dispuestos a salvar el día. ¿No es así? Ustedes dos ya saben qué deben hacer. Que finalmente los empujará a ambos al borde. ¿Quién los convence de hacerlo? Vamos, Cal. ¿No eres supuestamente lo mejor de lo mejor? ¿Cuándo vas a mostrarnos de qué estás hecho? Yo no pelearía contigo. Me rehúso a... La Justice League del mundo. Del Batman que reí. Batman me dijo cuán malo era, pero... Pero yo... Nunca. ¡Oh, Gran Azul! ¡Sala a jugar! Una vez que activemos el interruptor en el satélite, toda la Tierra verá la verdad. Todos nuestros amigos, nuestras familias, todos serán libres. Esto... Esto es... Grandioso. Nadie me dijo que el Batman que ríe era un artista también. Lamento tu pérdida, primo. Incluso, aunque sean de otro mundo. Esto es prueba de que perdiste esta pelea antes de siquiera iniciarla. Serás más feliz si te unes a nosotros. Tú, de todas las personas, saben que... Batman siempre gana. ¿No es así? ¿Superman? Superman los toma ambos del cuello. Está molesto. Tengo una palabra para ti, Superman. ¡Shot! Superman los toma en picada. ¿Quieres luchar? Fuego. ¿Contra fuego, primo? Aguanta, Supergirl. Lo tengo. ¡Ya! Y ambos atacan al mismo tiempo, pero Superman logra esquivarlo. Finalmente. Y viejo corazón se llena de emoción. Al ver a Superman dejarse llevar para pelear como nosotros. Ahora es tu turno, Batman. ¡Nunca! Jaime, escúchame. Jaime, eres más fuerte que esto. No dejes que el Batman que ríe. ¡Oh, cállate! No soy como uno de tus Robins. El comisionado les dice. Una vez que el satélite esté activado, voy a usar la torre para abrir más portales al multiverso oscuro. Y así traer todo tipo de sorpresas desagradables. Mientras tú continúas conteniéndote, Batman. Jaime está conectado a la torre. Apagarla lo matará. Pero para entonces ya no habrá más satélite. ¿Acaso no ves? No tienes opción. Estás equivocado, Jim. Tú y Superman no se robarán el show esta vez. Es mi turno de ser el héroe. Pero Batman se abalanza contra él. Siempre has sido un héroe en mi libro, Jaime. Pero el escarabajo es una amenaza combinando tecnología con magia que necesito planificar. Ahora puedo odiar la magia. Pero conozco la tecnología. Mientras Jaime está infectado. ¿Qué estás? El escarabajo dentro de ti no lo está. ¿Qué me has hecho? Tomé prestado el control de tu escarabajo. Ahora la torre está conectada a mí en tu lugar. Jaime, nunca supe que el escarabajo era tan doloroso. Mírate, Batman. Lastimando a niños para salvar el día de nuevo. Nunca necesitaste la infección, no es así. Para usar a las personas. Para ganar. Igual al Batman que re... Levántate. Ya sabes. Batman deprisa y llama a Superman. Superman. Sé que estás enojado. Y que quieres quemar todo y a todos. Pero Superrir y Shazam quieren distraerte. Necesitas dejarlos ir. Incluso aunque signifique ir al final de la Tierra. Los encontraremos. Te lo prometo. Necesitamos detener el satélite. ¿Recuerdas aquella conversación que solíamos tener? Que si comenzamos a actuar como nuestros enemigos, seríamos mejores villanos de lo que ellos son. Siempre me dijiste que me preocupo demasiado. Pero nunca estuve preocupado. Pero nunca estuve preocupado. Porque confío en ti. No. Se acabó comisionado. Supergirl y nuestros amigos aún están ahí afuera. Pero vamos a encontrarlos. Vamos a ayudarlos. Salvarlos. Jim. Tú y yo hemos pasado por mucho juntos. Pero nunca quise que te adentraras tanto en mi mundo. Lamento lo que te ha pasado. Pero te doy mi palabra que arreglaré esto. Haremos que el Batman que ríe te cure. ¿Y exactamente cómo planeas hacer eso? Es cierto. ¿A dónde... ¿A dónde crees que se llevaron a tus amigos? Fuera del salón de la justicia. Todo era un caos. Superman pregunta. ¿Dónde están todos? Ellos solo se quedaron riéndose Superman. ¿La prisión? Dijiste que era imposible que alguien saliera. Eso no te detuvo. ¿No es así? Maldición. El Batman que ríe... Está libre. No quisimos jugar su juego. Pero él jugó con nosotros. Detuvimos el satélite y el portal del multiverso oscuro. Pero perdimos aliados. Amigos. Familia. No podemos ocultar eso. Debemos aceptar que mantener el secreto de la infección fue un error. Que nuestro mundo no es la hierba que quiere al multiverso. Sino nuestras mentiras. Esto será todo un reto. No tenemos opción. Ellos necesitan saber la verdad. Y espero totalmente que Wonder Woman esté furiosa. Espero y la historia les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video. De igual forma, mi canal de animación estará en la descripción por si quieres seguirme. Así que bien. Nos vemos en la próxima aventura.